Ayer nos reunimos, todos los días lo hacemos para evaluar la situación en los estados más críticos, más difíciles y tomamos decisiones. Entonces, ayer con la jefa de gobierno evaluamos y estábamos ya observando una disminución en casos, ojalá, y esto se confirme que esta tendencia se mantenga a la baja. Y pedirle a la gente que esperemos, ya falta poco, eso es lo que yo creo, que ya falta poco porque va a ir disminuyendo la pandemia y también porque ya tenemos la posibilidad de la aplicación de la vacuna. Esto es lo que nos va a dar más seguridad, la vacuna, por eso estamos aplicándonos a fondo para que tengamos todas las dosis que requerimos. Y como aquí se explicó, para finales de marzo vamos a terminar de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años y esto, de acuerdo a los científicos, nos va a permitir reducir la mortalidad por COVID hasta un 80 por ciento. A pesar de la disminución por la circunstancia que nos presentaron de Pfizer a una demanda de la ONU de que se disponga de más vacunas para países que tienen menos posibilidades que nosotros en lo económico, en lo social, que hay más pobreza. Aún así, miren cómo vamos. Esto también tiene que ver mucho con organización. Nuestro gobierno está organizado, es el pueblo organizado y el gobierno que encabeza. Gracias. 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 Gracias.